Uno de los puentes caídos se habilitó hace un mes, ¿es cierto eso? Ni siquiera hace un mes, Mabel. Fue exactamente el 11 de enero de este año que el propio presidente vino a inaugurar con bombos y platillos esa obra de 45 kilómetros y un poco más que une la compañía Aboitrero Sevilla Yala con Tomasí, específicamente con la compañía Santa Rosalía, 21 de julio, de la zona de Tomasí. Ese fue realizado por la empresa Toxa, esa obra, había comenzado en agosto del 2019, tenía un plazo de 24 meses para culminar, tendría que haber culminado en agosto, pero se inauguró ya antes y todo con lo a su gobierno, justamente costó 63 mil millones de guaraníes. El día de la inauguración estuve yo presente y el mismo intendente de la ciudad se había hecho eco de una preocupación de los vecinos y había mencionado que no se realizaron bien el tema del alcantarillado, el tema de los estados fluviales, porque había arroyos en la zona y temían que esa agua pueda ingresar a sus casas, como ya había ocurrido en una lluvia que hubo unas semanas antes. Se le había pedido a los ingenieros que revisen y que vean esta situación que podría ocurrir algo grave. Y es exactamente lo que ocurrió ayer. El agua se llevó por delante una gran parte del puente. Yo estoy yéndome a este lugar justamente porque ahora escuché que supuestamente rápidamente ya repararon de vuelta y es imposible que rápidamente con esta humedad y este tiempo puedan reparar y se pueda utilizar otra vez este puente. Yo, de verdad, acá están haciendo memoria entre Pablito y Fede. Ese mismo día Marito estuvo en otro lugar el día que se fue a discursear aquí. Sí, buen día decirle qué tal, cómo está. ¿Estás ahora que estuvo en San Bernardino? Sí, estuvo en San Bernardino y en Loma Grande. Él hizo un día de gobierno ese día, inauguró la planta de tratamiento portátil que ellos tienen en San Bernardino, inauguró casas en Loma Grande y el alto central se realizó donde él se pasó hablando, diciendo, comparó su gobierno con el gobierno de Alfredo Stroessner por la cantidad de días que había logrado hacer en ese tiempo. Claro, recuerdo porque... ¡Qué fiasco! ¡Por Dios santo! A ver si nuestro equipo de TV y ahí en Archivo buscamos las fotos de ese día porque se fue a hacer un discurso de la gran flauta. ¿Cuántos millones pagamos por este puente que se cayó menos de un mes después? Y en total se pagó por la vía de 45 kilómetros 63 mil millones. Yo ese mismo día justamente hice varias notas con los vecinos, publicamos, informamos de eso, de que los mismos vecinos advertían que esto podía ocurrir porque fue muy deficiente la forma en que se hizo el estado pluvial, era muy deficiente, ni siquiera se hizo la parte, porque en el contrato figura incluso que la calzada tendría que haber sido de asfalto. No se hizo eso, es una ruta sin calzada incluso. Y todo eso que les avisó ese día, y el mismo presidente le dijo, vean esta gente del MOPC, ministro, por favor, les pido que vean. Y acá está el resultado. Este resultado, a ellos se les advirtió que esto iba a ocurrir y tal cual una forma muy deficiente de realizar ese tramo, específicamente ahí donde es un lugar donde hay casas inundadas ahora a causa de esta vía. Martín, Ariel, por favor, no buscame el discurso de ese día, de ese 11 de enero. Por favor, yo sé que vos estabas ahí ventilando toda tu humanidad por el planeta, pero deciré, no sé qué, vos sabés que, como qué siento, deciré, querida. Siento como que alguien agarra nuestra plata, que nos cuesta muchísimo aportar. Ese dinerito que sacamos en vez de agarrar y comprar el aire acondicionado que te falta, o querías cambiar tu cocina y tenés que agarrar y pagar tu impuesto. Porque te dicen que con tu impuesto se construye el país y se construye el desarrollo y todo el resto. Y cuando veo que pasan este tipo de cosas, es como tirar al water, hermana. Y no solamente eso, Mabel, hay que tener en cuenta también el grave perjuicio que le ocasiona a los residentes de la zona. Aguaytú y esa zona de todo así es una zona de olerías artesanales, donde la gente tiene que ganarse ese día a día con muchísimos sacrificios. ¿Vos sabés cuántas olerías, cuántos hornos de olerías se cayeron por culpa de que se hizo mal esta vía y el agua entró todo en las casas, en las pequeñas fábricas de la gente? ¿Quién le va a ayudar a esta gente a volver a levantar sus hornos, a volver a poder trabajar como antes con lo que ellos apenas para el día a día están teniendo? No solamente nos roban nuestros impuestos, nos roban nuestras esperanzas, la esperanza de la gente, le roba su trabajo, su medio de vida.